¡Tú puedes hacerlo, Steven! Gracias, Sadie. Es que pediría una rosquilla, que estaría deliciosa. Pero siempre pido rosquillas. ¿No debería vivir la vida al máximo y probar cosas nuevas? Esta noche, tal vez ordene pretzels picantes. ¿Por qué no le preguntas a tu amiguito? ¡Ah, León! ¡Saben horrible! No te ofendas. Será mejor que se den prisa. Lars y yo vamos a cerrar. Yo voy a cerrar más temprano. Oye, Sadie. ¿Hay bocadillos con tu nombre? No. Son todos los almuerzos que mi madre me preparó. ¡Oh, eso es genial! Ah, en realidad es muy embarazoso. Lo ha hecho durante años. Es decir, yo sé cómo alimentarme. Me hace sentir como si fuera una niña, ¿sabes? ¿Puedo probar uno? Claro. Pero escoge sabiamente. Algunos llevan ahí varios meses. Muy bien, veamos qué tenemos. Parece un sándwich de mantequilla de manija le ha cortado en triángulos. ¡Qué genial! Es la forma que todos deberían tener. Mamá de Sadie, este almuerzo es perfecto. Y como postre tenemos... ¡Vaya, mira esto! ¡León! ¡Mira, León! ¡Una galleta con forma de estrella! Se podría decir que esta galleta es de otro mundo, ¿no? Me pregunto qué clase de almuerzo me haría mi madre. Tal vez unas galletas espaciales de verdad. Solo desearía saber un poco más de ella. Por favor, pestañeas si me amas. ¡Me ama! Muy bien. Me aseguré de que esté súper blanda. Tal como te gusta. ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye, sal de ahí! ¡León! Esta es la cama de Steven, no la cama del león. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Eso también es mío! ¡Y ese es Sir Barrington! ¡Buenas noches, León! Te amo en la mañana. ¡Vaya! ¿Qué lugar es este? ¡No puedo respirar! ¡Steven, Steven, Steven! ¡Steven! ¡Steven! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Te tengo! ¡León! ¡Déjame sacarlo! ¿Qué sucedió? Steven, ¿estás bien? ¿Por qué el león estaba durmiendo encima de ti? No lo sé. Ha estado muy cariñoso hoy. Pero es porque me quiere. ¡Oh! ¿Ves? ¡Espera! ¿Por qué estás aquí, Perla? ¿Yo? Por nada. Solo estaba... Ya sabes lo que siempre dicen. A veces... Me gusta verte cuando estás durmiendo. Y a veces significa a menudo. De acuerdo. Es hora de que todos dejen a Steven solo. Soy un niño grande y necesito descansar. ¡Ah!